Música En este informe detallaremos las 5 características principales para comprar este novedoso modelo de la marca Benelli, la recién llegada 502C. En primer lugar cabe destacar su diseño. Indiscutiblemente es un diseño único en el segmento de mediana cilindrada a pesar que claramente está inspirada en la costosa y descomunal Ducati Diabel como vemos en las imágenes. Incluso dicho esto por los propios directivos de la marca Benelli. De esta manera la marca de Pésaro pone en manos del público promedio un modelo sumamente atractivo y diferente de prestaciones razonables que promete ser un éxito mundial al igual que la TRK502 que equipa el mismo propulsor de 500 centímetros cúbicos y 48 CV de potencia. En segundo lugar destacamos su comodidad. Como es de costumbre de la marca este modelo también equipa un cómodo y mullido asiento de primera calidad lo que sumado a una postura semierguida con un leve ángulo de ataque y estriberas adelantadas proporcionan al piloto una moto ideal para recorrer grandes distancias con la mayor comodidad. El tercer punto a destacar es su motor. Este modelo equipa el conocido y confiable motor de 48 CV y 500 centímetros cúbicos que comparte también con la TRK502 y la León Chino. Este propulsor es característico por tener muy buenos medios y bajos lo que permite mover los 217 kilogramos de la TRK502 con soltura sin necesidad de llevar un alto régimen de RPM y a su vez le permite superar cómodamente los 170 kilómetros por hora velocidad más que suficiente para transitar a velocidades máximas permitidas con muy buen resto para el sobrepaso y a un régimen sumamente relajado. La cuarta razón se la damos a su autonomía. Este modelo posee un enorme tanque de combustible de 22 litros lo que sumado a su motor de consumos contenidos le permite recorrer más de 400 kilómetros de distancia sin necesidad de repostar combustible. Característica que agradecerán los usuarios de este modelo que invita a disfrutar largos trayectos extra urbanos. Como punto número 5 destacamos su calidad. Benelli en esta nueva etapa de su vida ha llegado con la filosofía de ofrecer productos confiables y de muy buena calidad con precios contenidos y equipando sus modelos con elementos de segmento superior. Por ejemplo, el doble disco delantero que equipa a sus modelos a partir de los 300 centímetros cúbicos u horquillas invertidas de muy buena calidad y excelente robustez a partir de los 250. Que si bien elevan el peso del producto levanta la categoría del mismo por sobre muchos otros modelos de primera línea. De esta manera concluimos el informe de hoy esta vez nuevamente dedicado a la marca Benelli. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para mantenerte informado sobre lo último del mundo motero y nos vemos en el próximo informe.